Es de Pandavui, ¿cuándo le sale? Estas Pandavui, 300 putos Yeres, amigo Y estas 220 Corrasé, corrasé, corrasé todas las tres, déjeme con él Os punto siete, gente Os punto siete, amigo Ahora sí, ahora sí Ahora con el print de ese tres, amigo, después de media hora de abrir No sé, papá Eh, son terceros ¿Terceros, estamos? Andate